Hola chicos, este es para el décimo suscriptor y va a poner 1, 2, 3, 4 y 5 Y por ser el décimo suscriptor va a poner 5 bloques más A lo cual que vamos a hacer, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 Uff, que maravilla